Bueno, presentamos hoy una serie de iniciativas vinculadas al cambio climático y a la firma de los Acuerdos de París, que recordemos que mañana se ratifican en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, como decía, coincidiendo con el Día de la Tierra. El Acuerdo del Clima de París es un acuerdo histórico firmado por más de 195 países con intereses antagonistas y completamente opuestos respecto a la visión del cambio climático y la necesaria transición energética. Pero va a marcar o está marcando ya un nuevo camino en cómo debemos afrontar la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo productivo y de consumo. Creemos que el objetivo marcado por los Acuerdos de París tiene que ser estratégico, es de hecho estratégico para España y tenemos que apostar sin ambajes por una economía sin carbono en 2050. Creo que es la hora de actuar desde la responsabilidad política y España debe ser uno de esos países que lideren y estén a la vanguardia de la acción climática. A día de hoy el cambio climático es causa de millones de muertes directas en el mundo, bien por desastres naturales, bien por contaminación, más de siete millones de muertes anuales, pero también es una causa que favorece e incrementa la degradación ambiental, incrementando la pobreza y la desigualdad, especialmente en los países más desfavorecidos, en los países que se encuentran en las zonas intertropicales, que además son los que menos han contribuido al cambio climático. Esto además se traduce en grandes flujos migratorios, que luego explicará mi compañera más en detalle, pero recordemos que la degradación ambiental y el cambio climático es ya la primera causa de migración en el mundo. Pero no todas las consecuencias del cambio climático quedan tan lejos. España está sufriendo y va a sufrir en los próximos años, 15-20 años, eso quiere decir que la mayoría de la población española ya vamos a vivir sus efectos. En unos 20 años España es fácil que tenga el clima de Marruecos. Eso significa que sectores productivos clave para algunas regiones, como el cultivo de la aceituna en Andalucía, las naranjas en Valencia, la viz en La Rioja o la explotación de marisco en Galicia, van a ser completamente inviables. También en España hay estudios que indican que va a haber movimientos de población, sobre todo en el sudeste de la península, porque las sequías, el cambio de patrón en las precipitaciones van a ser inviables su modelo productivo. La agricultura intensiva y el turismo de masas va a ser inviable, por lo tanto la población tendrá que moverse para buscar una nueva forma de vida. El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, creo que tenemos que abordarlo como una obligación moral en primer lugar, pero también como una oportunidad. La acción climática supone luchar y defender por el bienestar y los derechos de millones de personas en el mundo, pero también es una oportunidad para transformar el modelo económico y productivo, poner la economía por fin al servicio de las personas y eso pasa por poner la economía al servicio del clima. A día de hoy la acción climática, la acción política, la acción económica, el que decide qué tipo de fuentes de energía usamos, se están decidiendo desde unos pequeños grupos financieros muy potentes, grandes petroleras, grandes empresas energéticas y creo que es hora de recuperar la democracia en nuestras decisiones económicas e ir hacia una transformación del modelo energético, pero también del modelo productivo. En esta línea, el grupo parlamentario de Podemos en Podem Común en Marea ha presentado cinco PNLs vinculadas a los acuerdos de París y con objetivos muy claros, hilando precisamente, haciendo referencia tanto a los derechos como al modelo productivo. El cambio climático es algo más que la reducción de gases de efecto invernadero, es también, como decía, la lucha por la justicia social y cuestiones que son claves hoy en día en el debate social y político en España, como es el oligopolio eléctrico y la pobreza energética, como es el desempleo, como son las personas refugiadas inmigrantes o la igualdad de género, tienen también su cara de la moneda en la justicia ambiental y en el cambio climático. Hemos presentado, como decía, cinco PNLs, una instando al Gobierno a llevar a cabo las medidas necesarias para cumplir los acuerdos de París, una más específica respecto a la transición energética necesaria que tenemos que llevar a cabo y otra para fomentar un Plan Nacional de Empleos Verdes que contribuirían a una economía sin carbono en 2050 y que además crearían dos millones de empleo. También una PNL para reconocer y proteger a las personas refugiadas ambientales y climáticas y otra que tiene que ver cómo afrontar el cambio climático desde la perspectiva de género, porque las mujeres, como en casi todas las cuestiones que afectan a los derechos y a la desigualdad, son mucho más golpeadas por las consecuencias y el impacto del cambio climático. Doy la palabra a mi compañera Yone Belarra, que explicará más en detalle la PNL de refugiados ambientales y climáticos. Gracias. Bueno, como decía mi compañera Rosa, estamos ante una crisis ecológica sin precedentes en el mundo y esta crisis no se ha producido de forma fortuita, sino que es una consecuencia directa de la acción de la humanidad sobre nuestro planeta y consecuencia también de ese cambio climático que, como decía, es consecuencia de las acciones que ha llevado a cabo el ser humano. Esta crisis es ya la primera causa de desplazamiento de personas en el mundo. Ha provocado el desplazamiento de millones de personas y, por poner algunos ejemplos, ya en 2011 había 30 millones de personas desplazadas por causas medioambientales. Entre 2010 y 2012, solo en la zona de Asia-Pacífico, se desplazaron 42 millones de personas y se espera, según los datos más conservadores de ACNUR, que para 2050 haya hasta 250 millones de personas desplazadas por estos motivos. Esto no es algo que nos afecta de forma lateral, sino que, además, en nuestro país, como ya avanzaba mi compañera, en la zona del sudeste de España, es posible que, a causa de la desertificación y de la sequía, vaya a haber también personas que tengan que emigrar porque los medios fundamentales de vida que hasta ahora han empleado, como el turismo de masas o la agricultura industrial, como ya explicaba Rosa, no van a poder seguir siendo los medios de vida para estas personas. Nos encontramos ante un problema fundamental y es que, siendo la mayor causa de desplazamiento de personas en todo el mundo, no contamos con un marco jurídico de protección suficiente ni suficiente, ni siquiera existente, para proteger a estas personas que se desplazan por el cambio climático y, por ello, estamos presentando esta iniciativa, una proposición no de ley que vaya en esta línea. El Acuerdo de París, en su punto 51, ya avanza, es como, por así decir, el primer paso en la búsqueda de un nivel de protección para personas que se desplazan por motivos medioambientales y, dentro de los países, a nivel interno, entendemos que, con sus más y sus menos, dentro de cada país, el ordenamiento jurídico de derechos humanos protege a las personas que se desplazan por estos motivos, pero, a nivel internacional, las personas que tienen que salir de sus países por esta causa no cuentan con ningún medio ni ningún marco jurídico que les ampare y, por eso, algunos países como Noruega y Suiza, ya en el 2012, avanzaron una iniciativa que se llama la iniciativa Nansen y que lo que propone es empezar a elaborar una agenda que favorezca y permita la protección de personas que se desplazan por motivos medioambientales. En esa misma línea presentamos nosotras hoy esta proposición no de ley que lo que pretende es instar al Gobierno a que luche de forma activa contra el cambio climático, algo que, actualmente, como sabéis, no se está realizando, a que España tenga un papel activo en el desarrollo de la iniciativa Nansen y que se inserte dentro del marco jurídico de la Unión Europea el concepto de refugiada medioambiental y, en el fondo, a lo que instamos es a que se repiense no solo la política medioambiental y la política ecológica, sino que, además, se repiense también la política migratoria y cambiar el enfoque y hacer entender que estas dos políticas tienen que ir de la mano porque, de otro modo, no vamos a poder hacer frente a un problema que es ya de unas dimensiones prácticamente inabarcables para nuestro marco jurídico internacional y para, al final, las vidas de las personas. Gracias. Sobre la proposición no de ley que tiene que ver con aportar un punto de vista de género precisamente a las acciones hacia el cambio climático, una justicia climática desde una perspectiva de género, yo pensaba en una cosa que comentaba Mónica Oltra porque nos podríamos preguntar por qué es necesario, aunque ya lo ha explicado bien Rosa al inicio, pero podríamos decir por qué es necesario dar una perspectiva de género a esta cuestión y Mónica Oltra contaba que en Valencia uno de los logros que había costado bastante esfuerzo que según quienes entendieran era que tenía que haber un plan de impacto de género para cada medida que se desarrollase, para cada plan. Esto tuvo una anécdota inicial y es que ante un plan de evacuación el plan de impacto de género se resumía en una frase que era no hay necesidad de plan de impacto de género y le pareció un ejemplo muy claro de que había que repensar esto, había que tenerlo siempre y es tan sencillo como que pensemos todas y todos quienes son las personas que por lo general llevan a nuestros niños, a nuestras niñas o también aquellas personas que necesitan un poco de ayuda y solemos ser las mujeres quienes vamos cargando con las criaturas en los momentos en los que hay que abandonar rápidamente los sitios. Por tanto, a mí me parece que si esta pequeña historia no es suficiente para entender esto tenemos unos datos que son de lo más esclarecedores y que tienen que ver tanto con que son las mujeres y las niñas quienes están encargadas en aquellos lugares que sufren especialmente la desertificación y las sequías en proveer a la comunidad de agua y que también el trabajo agrícola recae fundamentalmente sobre las mujeres en un 70-80% de la producción de alimentos depende de las mujeres en África subsahariana 65% en Asia y 45% en América Latina pero además tenemos datos que nos dicen que las mujeres y las niñas son quienes tienen 14 veces más probabilidades de fallecer de morir en catástrofes naturales y pensemos que en 2004 en el tsunami en Asia eran un 70% de personas fallecidas mujeres un 70% y además ocurre que cuando hablamos de personas desplazadas 20 de los 26 millones de esas personas desplazadas por causas de cambio por causas medioambientales y climáticas son mujeres y que además son las mujeres quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y peligro cuando cuando pensamos en la trata de personas y en la violencia sexual en este sentido pensaba en una cosa que se decía durante la comisión anual de la condición social y jurídica de la mujer hace cosa de mes y medio en Naciones Unidas la CSW60 la 60 edición y en un encuentro de la Unión Europea se explicaba cuando decían que tan solo de las personas desplazadas un 90% eran varones jóvenes y solo el restante mujeres y también niños niñas o gente de una edad un poco más avanzada se daba la explicación de que las mujeres no somos guerreras para explicar por qué no se llegaba en ese desplazamiento por todo el continente hasta Suecia me pareció que en un espacio que se estaba hablando de que el lema era el empoderamiento de la mujer era preocupante que esta fuera la reflexión y no más bien qué tipo de situaciones estructurales se dan por el camino en ese desplazamiento por tanto además celebro que en esta proposición no de ley veo medidas más concretas más resolutivas desde lo propositivo que los cinco días en los que pude asistir a esta comisión en Naciones Unidas y que tienen que ver tanto con reconocer esta realidad que es necesario que exista un enfoque una perspectiva de género a la hora de hablar del cambio climático y de sus consecuencias introducirla además adaptando las acciones y la mitigación y además comprometernos a que haya un mayor número de mujeres en las representaciones y en las delegaciones tanto españolas como europeas porque a día de hoy son un 20% los miembros del comité de la ONU que son mujeres dentro de las cuestiones de cambio climático y tan solo un 10% en el equipo directivo de Green Climate Fund por lo que me parece que es necesario introducir desde ya esa perspectiva y que va a ser también desde donde ahí se puedan abarcar estas situaciones que hemos dejado claro gracias gracias que la definición de refugiado yo las dificultades que me he encontrado a la hora de describir con esto y querer llamar a la gente que se desplaza por el cambio climático de refugiados es que no está incluido un concepto medioambiental no está incluido y luego además pues el tema es cuando hablabais en el caso de España en el caso de España que decís lo del sudeste o sea el concepto de refugiado me parece incluye desplazarse de un país a otro cosa que no siempre sería necesario en este caso entonces me gustaría que aclararais un poco eso ¿por qué lo seguís llamando refugiado si es más correcto desplazado? Es un debate que está abierto a nivel internacional la terminología efectivamente si hablamos de migrantes socioambientales ambientales climáticos estatutos de refugiado desplazados forzados en fin es una categoría digamos que la palabra o el concepto de refugiados climáticos resume o recoge un montón o diferentes categorías y diferentes situaciones y casuísticas de las personas que se ven obligadas a abandonar sus casas efectivamente en el caso por ejemplo del sudeste español serían simplemente desplazados forzados o migraciones que vienen a ser migraciones económicas pero que tienen en su causa medioambiental el impacto digamos mediático y comunicativo de usar el concepto de refugiado quiere decir que muchas de estas personas no pueden volver a sus casas no pueden volver a sus casas porque simplemente está destrozada porque son inhabitables o porque no tienen de que vivir entonces más allá de que pueda ser un concepto comunicativo y que impacta yo creo que es verdad que esconde diferentes realidades que darían para mucho más y efectivamente es algo que se está trabajando a nivel internacional y que yo creo que es una de las reivindicaciones que en el momento que hablemos de políticas migratorias se tengan en cuenta las cuestiones ambientales como una de las causas principales de migración